¡Abrón pista! ¡Que se metió! ¡Se metió el lántigo! ¡Ay! Yo soy que le pongo el lántigo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu pila y que me bailes así para darte mi sabor Yo soy que le pongo el lántigo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu pila y que me bailes así para darte mi sabor Miren desde el cuento que no es invento y métete a la moda que te incomoda ¡Mira con los hombros, bobito! ¡Me dañe un bocadito! ¡No te dañe! ¡No te pruebes! ¡No me gustan mujeres! Y mira que a la mujer le gusta un hombre que le enamore Que le haga sentir la reina que es la dueña de la noche Y yo soy que le pongo el lántigo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu pila y que me bailes así para darte mi sabor Yo sé que te pongo el lántigo para que tú me des revolución ¡Ay! ¡Quiero que me des tu pila y que teads tú 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 pila y todo todo mi amor ¡Ay! ¡Dejame esa balanza! ¡El papá de Paula Andrés! ¡Uh! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Le presento a Rolando Echoa! ¡Bien, Rolando Echoa! ¡Qué baila, amor! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Bien, Rolando Echoa! ¡Vaya, vaya! ¡Dale, chicos! ¡Positivo! 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 ¡Échale viva Porú, viva Porú! Música Ay, yo sé que le pongo el látigo para que tú me des revolución y quiero que me des tu feeling y que me baile así para darte mi favor Yo sé que le pongo el látigo para que tú me des revolución y quiero que me des tu feeling y que me baile así para darte mi favor Mira, mira, mira que no es mentira cada vez se mueve más atrevida le gusta que le pongan ritmo que le pongan baila rico le pongan el movimiento Y que se muerda los labios para ir a moverse sexy y así poder dominarnos Yo soy el gombo el lúdigo, para que tú me de revolución Y quiero que me des tu feliz y me bailes sexy de mi Yo soy el gombo el lúdigo, para que tú me de revolución Y quiero que me de tu gombo el lúdigo, el lúdigo, el lúdigo, el lúdigo, el lúdigo, el lúdigo El lúdigo, el lúdigo, el lúdigo, el lúdigo, el lúdigo, el lúdigo, el lúdigo Y otras cositas más Muchas gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias